Patinaje Artístico Todas las miradas del mundo del patinaje artístico están puestas en Cali desde este jueves, tras el comienzo de las competencias del certamen orbital que se adelantan en el Coliseo Alcides Nieto Patiño. Un total de 1.200 patinadores de 26 países buscarán subirse al podio de las distintas modalidades. Durante los 9 días de competencias, las figuras de la selección Colombia como Viviana Osorio, Diego Duque, Brian Carreño, son los llamados a estar en el podio y poner en alto la bandera colombiana. Por otro lado, figuras internacionales como Alessandro Amadezzi, Paula Fraschini, María Ángeles Mantuano y Luis Matía son los favoritos a colgarse las medallas doradas y prometen brindarle un gran espectáculo al público. El estadounidense Devin Jakobsen se convirtió en el primer medallista de oro del Campeonato Mundial de Patinaje Artístico Cali 2015 al coronarse campeón en la modalidad de figuras obligatorias en la categoría juvenil varones. El mejor colombiano en esta competición fue Brian Carreño con 206 puntos. El mejor colombiano en esta competición fue Brian Carreño y Luis Matías